Perro Lanudo Quítate ya de aquí perro Lanudo Déjame estar Solo con mi novia Si te quitas De aquí te doy un hueso Sí Por el perro Lanudo Comienza la edad Le digo que se calle Y la dama Oye perro Lanudo Déjame en paz Le digo Bájate el pata Que me da mucha lata Bájate el pata Que me da mucha lata Quítate ya de aquí Perro Lanudo Déjame estar Solo con mi novia Si te quitas De aquí te doy un hueso Sí Quítate ya de aquí Perro Lanudo Déjame estar Solo con mi novia Si te quitas De aquí te doy un hueso Sí Bájate el pata Bájate el pata Que me da mucha lata Quítate ya de aquí Perro Lanudo Déjame estar Solo con mi novia Si te quitas De aquí te doy un hueso Sí Quítate ya de aquí Perro Lanudo Déjame estar Solo con mi novia Si te quitas De aquí te doy un hueso Sí Bájate el pata Quítate ya de aquí Perro Lanudo Déjame estar Solo con mi novia Si te quitas De aquí te doy un hueso Sí Bájate el pata ¡Suscríbete al canal!